hola hola a todos como están yo soy yo Giraldo bienvenidos a mi canal como les dije en el vídeo pasado voy a empezar una nueva etapa en mi canal y qué mejor forma que haciéndola con el 50 cosas sobre mí así me van a conocer un poco más así que vamos a empezar me llamo Jessica Giraldo nací el 30 de junio de 1994 soy de una ciudad Pereira que se llama soy de un hermoso lugar que se llama Pereira Colombia mi color favorito es el azul y el dorado mi música favorita en realidad creo que es toda no pero si tengo que elegir me iría más por el pop por el rock rock clásico rock suave y ya está pero en realidad soy un crossover escucho de todo película favorita en sí no creo que tenga me gustan muchas y serie tampoco porque depende qué serie me vea me gusta más o me gusta menos la que me vi últimamente me encantó que fue el Grimm y american horror history algo así me gustaron muchísimo las películas de miedo no me apasionan mucho no me gustan demasiado si las veo las tengo que ver al mediodía cuando haya mucho sol con muchas ventanas abiertas y con compañía porque me dan un poco de miedo trabajo como cocinera en un restaurante japonés en realidad creo que soy una música frustrada porque me gusta mucho el ritmo me gusta mucho cantar aunque sé que no canto bien canto fatal pero aún así me gusta cantar y me gusta la música en sí y estuve en clases de guitarra pero creo que sólo aprendí a tocar una partitura y era la del titán mi actor favorito sin duda es johnny depp no me gusta la gaseosa adoro adoro de verdad amo con todo mi corazón la pizza en todas sus variedades con todos sus ingredientes con piña o no me encanta la pizza y mi favorita es la de peperoni tengo tres hermanos uno mayor y dos pequeños tengo tres tatuajes y me gustaría hacerme algunos más por lo general no me suelo maquillar porque siempre estoy metida en una cocina y no lo veo necesario y cuando me maquillo para alguna ocasión especial porque me apetece lo hago muy natural no me gusta sentir la cara llena de maquillaje siempre tengo los pies fríos no importa si es verano no importa si es invierno si hace calor si llueve no importa el clima que haga yo siempre tengo los pies congelados y por esa razón también siempre duermo con alguna coija o con alguna manta siempre me arropo con algo también importa si es verano o si es invierno mido unos 70s mi fruta favorita es el mango y en mi país hay una fruta que se llama lulo que también me encanta adoro los animales las mascotas la naturaleza todo en general y desde pequeña recuerdo que siempre he tenido algún animalito en casa decía sueño con tener una casa un poco retirado de la ciudad con mi huerto tengo miedo fobia no sé cómo llamarlo a los payasos sufro de una alergia que se llama rinitis crónica y me afecta todo lo que es la parte nasal los ojitos y siempre parece que estuviera resfriada siempre parece que estuviera con gripa aunque no haya dormido porque tengo muchas ojeras debido a la congestión que mantengo uso gafas y casi todos los días las llevo expuestas pero no suelo salir con ella las fotos no me gustan mucho no sé nada de verdad soy muy mala en el agua soy como una piedra me hundo no no sé nada cuando era más pequeña estuve en clase de teatro y me salí porque una vez hice un una obra de teatro y estuve como dos semanas diciéndole a mi mamá a mi hermano a mi abuela a todo el mundo que iba a ser una obra de teatro y no sé si no me creían no sé qué pasó pero nadie fue me desilusioné mucho y no volví me encantan los tune panes y los cactus odio que me chusen con el dedo odio que me hagan así me encanta el picante la comida con picante la comida mexicana todo lo que llegue picante me encanta en realidad soy súper tranquila y muy sencilla me da igual una cosa cara o barata eso es relativamente igual para mí no me gusta hablar por teléfono horas y horas y horas así que cuando era más pequeña me pasaba horas en el teléfono pero ahora mismo siento que no sé no no me gusta prefiero quedar con la persona verla verla a los ojos sonreír tomarnos un café o tomarnos algo hablar por teléfono horas y horas me me pone nerviosa me encantan las patatas fritas pero no las de bolsa sino las naturales fritas y si están así crujientitas mucho mejor me gustan los brillos los destellos todo tipo de prenda ahora mismo no llevo pero todo tipo de prenda de collares de pendientes que lleven algún brillante me gustan muy aprendí a montar bicicleta a los 13 o 14 años algo así me enseñó el vecino mi padre mi madre mi hermano todo el mundo enseñó y no hubo poder humano que yo aprendiera y me saqué el carnet de conducir al cuarto intento y creo que lo de las abuelas no es lo mío una de las cosas que me gusta muchísimo es cumplir años gusta porque siento que es un día para mí un día especial en que soy una princesa en que todos me cumplen lo que pida o me llaman o me escriben me encanta de pequeña se me ocurrió la gran idea de cortarme el pelo porque veía que todas mis amiguitas tenían el copete en casa estando sola con mi hermano mi madre trabajaba me corté el pelo no sé por qué me aburría y me corté el pelo me pasé un trozo de pelo para adelante y me lo corté me quedó así pues yo para arreglarlo lo volví a cortar y me quedó así y así fue un círculo vicioso hasta que al tocarme me chuzaba literalmente estaba calva lo que hice para solucionarlo fue coger más pelo de atrás y pásamelo para adelante así taparía el calvo una mala idea porque al cortármelo me volví a quedar así y al volverlo a cortar me volvía a quedar así y así hasta repetir lo mismo del principio y fue un desastre cuando hace como cinco años o así practiqué kickboxing no lo practiqué mucho pero aprendí algunas cositas no suelo salir mucho de fiesta de vez en cuando salgo a dar una vuelta o así a tomarme algo pero no me gusta mucho salir de fiesta salir de rumba salir a discoteca no no me aburro muy rápido no lo sé yo prefiero salir a pasear salir a la playa la montaña conocer lugares me encantaría conocer italia en realidad soy muy tímida y me da mucha vergüenza hablar en público o cuando están en instituto a hacer algún tipo de exposición y todas esas cosas a mí me da mucha vergüenza me encanta caminar por las calles escuchar los pajaritos ver el cielo soy de la grima fácil lloro por películas lloro por series lloro porque si lloro porque no mi grupo favorito eso los cansan rose me gusta mucho dormir y escuchar música ponerme suave en un poquito de música en los oídos música relajante ya desde que tengo usted razón siempre tenía un cuadernito donde dibujo o escribo o pongo cosas que siento de corazón un defecto soy muy impaciente cuando quiero algo cuando necesito hacer algo soy muy impaciente me estreso porque quiero hacerlo ya quiero hacerlo bien quiero que me quede perfecto una virtud creo que mi virtud va ligada a mi defecto porque una virtud que yo creo que tengo es que soy muy persistente siempre intento hacer las cosas una y otra y otra vez si no me salen sufro lloro me enfado lo que sea pero al cabo de un rato vuelvo a intentarlo vuelvo a hacerlo y creo que compensa un poco en mi defecto y mi mayor miedo mi mayor miedo creo en realidad soy bastante miedosa con algunas cositas a los payasos a nadar al agua todas esas cosas pero me da mucho miedo fracasar realmente fracasar me da bastante miedo pero no no sé sentir que llegó un punto de mi vida y no he hecho nada no sentirme vacía sentir que me falta todo no lo sé ver atrás y ver que no he conseguido nada no sólo material sino espiritual a mí eso me da muchísimo muchísimo miedo mucho más que la muerte el fracasar para mí creo que es el miedo más grande que le tengo y ya está aquí están las 50 cosas sobre mí espero que me hayan conocido un poquito más que les haya gustado este vídeo si te gustó no olvides darle me gusta suscríbete a mi canal y compartirlo recuerden que dejo abajo todas mis redes sociales mi blog de cocina y el correo donde me pueden escribir enviándome algún tipo de sugerencia algún vídeo que quieren que yo haga y todas esas cosas así que espero que les haya gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en la próxima adiós